Hola, soy Pedro Miguel, de Liesguien de Alcalá, de la Pobla de Farnas. Vengo a hablaros de la gestión de la asistencia en el aula, algo de lo que no soy en absoluto experto. Más bien, me cuesta pasar lista en el aula cuando entro. Se me olvida. Desde el curso pasado, está funcionando la plataforma Itaca, que es de gestión integral de todo el proceso de enseñanza y con él podemos pasar notas, podemos valorar la actitud de los alumnos, podemos enviar y sacar informes para los padres, pero tiene un problema que tiene que cargarse y desde luego no es nada rápido. Yo no me imagino cargando Itaca en cada hora que dé clase. Para eso, me he buscado otras alternativas. En esta pantalla vemos los ítems de valoración actitudinal de la tercera columna de la asistencia, que la verdad es que mi director se lo ha currado, ha hecho bastante trabajo y ha puesto un montón de ítems. Al entrar en clase, baja la pantalla, pone el proyector, desenmaralla los cables, conéctalos a la pared y encima pasa la lista en Itaca. Yo, sinceramente, si lo conseguís, enhorabuena. Mis alternativas empezaron por el cuaderno del profesor, una aplicación para Android. La compré nada más salir y me gustaba. Yo en un comentario de Twitter les pedí que quería pasar lista y poco a poco han ido completando y se ha convertido en un cuaderno muy completo. Podéis hacer cualquier cosa en él, pero la verdad es que como yo utilizo Moodle como registro de notas, pues la mitad de las aplicaciones del cuaderno del profesor no las utilizo y no me resultaba ágil. Mi solución para lo que yo quería, que era pasar lista en clase rápidamente, a ser posible con el móvil, fue ClassDojo. Probablemente lo descubrí a través de la nube TIC, un blog que os recomiendo encarecidamente. Y en ClassDojo podéis hacer de todo. Aquí en esta pantalla se ven mis cursos de este año y se ve una pantalla de cómo se ve en el ordenador y otra de cómo se ve en el móvil. Es realmente cómodo pasar lista con el móvil. Aquí veis el aspecto de la clase, apuntas la asistencia, si están sale verde, si no están en rojo y los que vienen con retraso se marcan en naranja. Los positivos y negativos es sorprendentemente muy divertido para los alumnos. Por lo menos los de los ciclos, los de los cursos bajos del ciclo inicial y los alumnos del PDC con ellos. Yo lo utilizo a toda hora. Yo a principio de curso pongo un avatar y normalmente a los alumnos no les gusta, quieren ponerse su propio avatar. Es parte del juego y dedicamos una sesión a cambiarse, a elegir el avatar que quieren. Y yo por mi parte subí el mío. Este año ha venido el inspector a evaluarme por lo del acceso a cátedras, sin ninguna posibilidad, pero no renuncié. Y un alumno de tercero me sorprendió mucho que quisiese que el inspector lo viese. Por eso me he animado a hacer este pechacucha y traeroslo aquí. En dos años ha mejorado mucho. No era tan útil si solo era para valorar la actitud. Yo lo de la actitud es lo que menos me importa. Me importaba el registro de asistencia y posteriormente han implementado la posibilidad de enviar mensajes a los padres. Y la última novedad del mes pasado es poder invitar a otros compañeros a la misma clase. Con lo cual, si invitamos a todos los compañeros que dan la clase al mismo grupo y al jefe de estudios, a las 8 de la mañana se puede saber quién está en clase y quién no está en clase y luchar contra el absentismo. Este es un informe de actitud de mis alumnos del PDC, que son muy buenos, pero solo saco el arma para poner negativos y, claro, luego pasa lo que pasa. En el segundo plano está el informe de asistencia, que es lo que realmente es útil para mí. A lo largo de la semana voy marcándolo en ClassDojo y al final de la semana me siento y lo paso en Itaca. Itaca, la verdad es que me gusta, ya os lo he dicho, me parece estupendo y si eres tutor le pides un informe y te saca un PDF con todas las faltas de todos tus alumnos, semanal, quincenal o del periodo que tú elijas. Pero lo junta todo y luego te toca separarlo, lo separo con PDF Sam, es una aplicación rapidísima, bueno, supongo que las demás también, pero a mí me gusta esta. Y después, en la línea de utilizar las cosas oficiales que nos proporciona la consellería, pues yo envío a los padres el correo a partir del correo de la Generalitat. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Aquí tenéis a mis alumnos con avatares para el blog que no utilizamos porque no quisieron. Muchas gracias.